Dame follow Sígueme Sígueme Suscríbete 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 de una Así que papá de Tito Usted iba entonces a Team Ifro Perdón, ¿qué? Que si usted iba a Team Ifro en sí Team Ifro No, yo no iba a Team Ifro Ah, usted está diciendo que usted iba a otro equipo Eso es correcto De las aventuras de Tito Y que ato pa' Y que ato pa' Esto es la que Esto no muere, me la muero ya, me la muero ya De que te vienes a echargarla Toma Boom Ok Yai Yo mueri y ñi Yai Por tanto siempre Los números no mienten Los números no mienten Hablan por sí solos El corazón sí, pero el número no mienten Ah, ah, ya Ah, eso sí Ella sí, pero el número no mienten Ella mienten No Que sí Hoy puede Ahora puede usar tu skin Por fin Para acá Cuidado I got it Mate a Snake 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 Ahí está ¿Cómo se llama? Ebi Duda Y mate Y vamos a hacer un sándwich Se las pegaron a Shirin Yablo Que clase ironía Ahí está Mr. Bello I got it Sin no worries I got it Baby Snake Snake Y me llevo Los O sea Aquí soy yo Para Toma Para meterle Otro Vaso a Shirin En la misma Chona Ay, Mr. Bello Papi, yo Papi, si Yo voy a Tengifro ¿Verdad, papi? Yo voy a Tengifro Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya me llame a alguien Para que Yo me llame a buscar Este Hijo mío Y yo ¿Cómo está? Pueba ¿Cómo está? ¿Niño? Oh Slide into your DMs, bro Slide into your DMs